Sarita Colonia, matrona del flore ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi hijita, mi padre el cielo se quedó Siempre rezándole a Sarita, que me libere de todo mal Miro y beso a mi estantita, que lleme de su bendición Sarita Colonia, matrona del flore No quiero más rejas, no quiero más llanto Sarita, hoy un chinguita te pido que nos des tu bendición ¡Maravilla! ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi hijita, mi padre el cielo se quedó Siempre rezándole a Sarita, que me libere de todo mal Miro y beso a mi estantita, que lleme de su bendición Sarita Colonia, matrona del flore No quiero más rejas, no quiero más llanto Sarita, líbranos de todo mal No quiero más rejas, 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 no quiero más rejas Las clases ya se acaban, tal vez nuestro amor se irá De la secundaria, de salir de la escuela yo te supe amar Como un cuadernito y tu figurita, mal lo verás tú De la secundaria, salir de la escuela yo te supe amar Como un cuadernito y tu figurita, mal lo verás tú Las clases ya se acaban, tal vez nuestro amor se irá De la secundaria, de salir de la escuela yo te supe amar Como un cuadernito y tu figurita, mal lo verás tú En la secundaria, de salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu figurita, mal lo verás tú Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Maravilla Maravilla Las clases ya se acaban, tal vez nuestro amor se irá De la secundaria, de salir de la escuela yo te supe amar Como un cuadernito y tu figurita, mal lo verás tú En la secundaria, de salir de la escuela yo te supe amar Como un cuadernito y tu figurita, mal lo verás tú Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia es dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Antáguara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Antáguara de mi vida, dame, dame tu querer Antáguara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Por todo el Perú y Bolivia te canta Turco ¡Maravilla! Antáguara de mi vida, dame, dame tu querer Antáguara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos... Alegrías, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Por bien el lujo, maravilla Con mucho sabor Yo no se que esta pasando Que nuestro amor se esta marchitando Un arroz en el desierto Acariciada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Me expreso un poquito a poco Este amor que llevo dentro Más grande que el firmamento Yo no sé qué está pasando Y nuestro amor se está marchitando Como una rosa en el desierto Acariciada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Me expreso un poquito a poco Este amor que llevo dentro Más grande que el firmamento Lo que he crecido poco a poco Ahora se está marchitando Ven mi amor regresa pronto Y no me hagas más sufrir Lo que he crecido poco a poco Ahora se está marchitando Ven mi amor regresa pronto Y no me hagas más sufrir Maravilla para todo el mundo Ayayay Yo no sé qué está pasando Y nuestro amor regresa pronto Y nuestro amor se está marchitando Como una rosa en el desierto Acariciada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y no me hagas más sufrir Lo que he crecido poco a poco Ahora se está marchitando Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir Bueno, era ho好好 Me encontré una gata llorando en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa y atrevida, malagradecida y coqueta No tomas leche, llora todo el día Busca otro gato y me araña toda la noche Vuelve donde un día te encontré ingrata No quiero lamento ni araños de gata Para que seguir con una mala gata Vete yo a ver que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré ingrata No quiero lamento ni araños de gata Para que seguir con una mala gata Vete yo a ver que tu cariño mata Gata, gata, arañuna Maravilla Música Me encontré una gata llorando en la calle, tiritando desvío y mojada bajo la chuncilla La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido en trata, falsa y aterrita, malagradecita y coqueta No tomas su leche, llora todo el día, busca otro gato y me araña toda la noche Vuelve donde un día te encontré ingrata, no quiero lamento ni araño de gata Para que se quito una mala gata, desde una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré ingrata, no quiero lamento ni araño de gata Para que se quito una mala gata, desde una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré ingrata, no quiero lamento ni araño de gata Ella es la chiquilla que trabaja el día en la casa Todas las mañanas toca la dentera de mi corazón Ella es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar De sus lindos sueños, voy a buscar progreso en la gran ciudad Solo ha demostrado que el precio es mi caro si quiere subir Ella es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Y nuevamente aquí está, maravilla Eva Eva Ella es Natacha, linda muchacha Ella es la chiquilla que trabaja el día en la casa Todas las mañanas toca la dentera de mi corazón Ella es Natacha, linda muchacha Siete son los días, glinda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natalya, es la muchacha Si te son los días, sale los domingos para ir a amar Ella es Natalya, es la muchacha Si te son los días, sale los domingos para ir a amar Ella es Natalya, es la muchacha Si te son los días, sale los domingos para ir a amar Ella es Natalya, es la muchacha Si te son los días, sale los domingos para ir a amar Ella es Natalya, es la muchacha Periodista, tú que escribes con tinta y papel Calma el llanto de las madres, de sus hijos también Este día, esta noche de la Navidad Con tus versos de alegría, de paz y amor La violencia de los hombres ya se calmará Si tu versas periodista, la paz llegarán Los fusiles de los hombres lo decorarán Y los hijos con el mundo te lo mirarán Periodista, tú que escribes con tinta y papel Calma el llanto de las madres, de sus hijos también Este día, esta noche de la Navidad Con tus versos de alegría, de paz y amor Periodista, tú que escribes con tinta y papel Calma el llanto de las madres, de sus hijos también Este día, esta noche de la Navidad Con tus versos de alegría, de paz y amor Este es un homenaje Calma el llanto de las madres, de sus hijos también Este día, esta noche de la Navidad Con tus versos de alegría, de paz y amor La violencia de los hombres ya se calmará Si tu versas periodista, la paz llegará Los fusiles de los hombres lo decorarán Y los libros con el mundo te lo mirarán Periodista, tú que escribes con tinta y papel Calma el llanto de las madres, de sus hijos también Este día, esta noche de la Navidad Con tus versos de alegría, de paz y amor ¡Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Quiereme por favor, por esas cosas lindas que al recordarlas me hace llorar Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya no quieres, lejos hoy partiré A tierras muy lejanas donde me viene a dar recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiere brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiero ser dueño de tu amor Quiereme cariñito, quiereme por favor Por esas cosas lindas que recordarlas me hacen llorar Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya lo quieres, lejos hoy partiré A tierras muy lejanas donde nadie me va a recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito Mas yo no sé, donde estás corazón Dime tú que hago hacer, pues quisiera ser un mago Para tener entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito Mas yo no sé, donde estás corazón Dime tú, dime tú que hago hacer, pues quisiera ser un mago Para tener entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Te busqué, te llamé y no te encontré Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito Mas yo no sé, donde estás corazón Dime tú, dime tú que hago hacer, pues quisiera ser un mago Para tenerte entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor 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 Gracias. 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 Esta campesina solitaria, que labrando el campo por las mañanas para trabajar. Por qué ya no tiene de aquel hombre que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice, que linda está chorar Pobre campesina, sin consuelo está Pobre campesina, hoy sufriendo está ¡Pobre campesina! Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu cuna fue campo, campesina ¡Maravilla! Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice, que linda está chola Pobre campesina, sin consuelo está Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu cuna fue campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu cuna fue campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu cuna fue campo, campesina Y viene el grupo Maravilla Como quisiera ser el dios del amor Llévate al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado Jugar con estrellas por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Viles tu destre Yo no tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Vaya, ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Y por dinero Lo perdiste todo el corazón Como quisiera ser el dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Venerte a mi lado Jugar con estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Viles tu destre Si yo no tengo dinero Si yo no tengo dinero Que lo compro a todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba Que las manos muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba Que las manos mueren Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Sufrirás un día